¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy gente, estamos aquí ni más ni menos que para hablar de la próxima campaña que comienza el miércoles que viene. Tenemos ya por fin movimiento en las redes sociales de Dragon Ball Legends y nos están hablando ya de una nueva celebración. Esta campaña de Planet Namek Saga se acabó, así que vamos a darle un poquito de caña. Como siempre, sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal y esas cositas. Vamos a hablar un poco de lo que parece que van a traer. La primera parte tiene como un poquito de run run, ¿vale? De teoría. Y yo creo que la segunda parte, que sería el equipamiento para el Zenkai, yo creo que eso está bastante cantado. No hay mucha posibilidad de que saquemos algo bacano, ¿vale? Entonces, vamos a por lo primero, gente. Nuevo evento exclusive, nuevo exclusive event, character, Will Join the Fight, ¿vale? Verde con lila, ¿vale? Yo eso lo he tomado para referencia. Realmente no sé bien bien si estos eventos de personaje nuevo y demás nos dan ese rollo, nos dan esa pista, por así decirlo, de colorines y demás. Creo que no, creo que no. En plan, estoy bastante seguro de que no, pero a lo mejor sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, el Cocoon gratuito, no sé yo, la pista que tuvimos, si fue como lo suficientemente, en plan, que digas, man, esto sale, ¿no? Y encima, literalmente, es que ni lo estoy viendo, ¿no? En plan de, tenemos esto, pero creo que no tuvimos lo del propio personaje, la verdad. Esto, ¿veis? Por ejemplo, aquí el Android 18. Realmente, bueno, el azul es el pantalón, ¿no? Es el mismo. Uy, en verdad sí, ¿eh? Uy, en verdad sí, ¿eh, gente? Cuidado. New event, exclusive character, amarillo, tal. Y esto es, obviamente, el amarillo es el rubio de la peluca. Y es el pantalón, bro. Hostia, pues entonces aquí estamos con la pista. Ojo, gente, pues entonces creo que lo que vamos a comentar tampoco es tan hipotético, sino que creo que es más bien un factor, ¿vale? Yo había abierto estos tres personajes aquí, ¿vale? Quizás el color del traje no es igual, pero sí el del cinturón, ¿vale? Es a lo que yo me voy a referir aquí. Y luego el Piccolo también tiene ese mismo traje, ¿vale? En plan de, si os fijáis, este verde es verde namequiano, ¿vale? En plan de, joder, verde namequiano. ¿Qué clase de fricón soy, tío? Esto es un verde-verde namequiano, ¿no? Si os fijáis, es el mismo tono de verde, mismo tono de verde, mismo tono de verde. Es ese verde así llamativo. Y luego el lila, yo creo que tira más para el Piccolo, porque es el full traje entero, pero aquí podría ser el cinturón. Y en este man, la verdad es que no sabría qué decir, ¿no? En plan, vamos a poner por aquí Demon King Piccolo. Demon King Piccolo, sin el Buchigiri. Y a ver si en algún momento vemos... Pero sí, también tiene el cinturón este man, cuidado, ¿eh? Si también tiene el cinturón, aquí, por ejemplo, está modo lila, el traje. Esto es de un juego. En el Legends, a ver cómo lo pusieron al personaje, si el traje es full lila o qué. Pero podríamos estar en lo cierto, gente. Podríamos estar literalmente en lo cierto. Vamos a poner aquí Namequianos, lo vemos. Lila, lila, el traje es azulito, yes. Y aquí el traje es medio lila. Bueno, ahí cambia un poco, la verdad. No sé por qué cambia el traje. Me pilla ahí un poquito como a destiempo. Bueno, y es el único Demon King Piccolo que tenemos por aquí. Y aquí, por ejemplo, el traje sí que es full azul, ¿no? O sea, bueno, yo creo que va a ser un Namequiano 100%, ¿vale? 100% va a ser un Namequiano. Bueno, creo que no hay otros personajes verdes en Dragon Ball o qué. Podría ser un Slug incluso. A ver, vamos a ver si Slug podría ser el free to play. Slug. Slug. Dragon Ball. Dragon Ball. ¡Uy! Slug, ¿eh, gente? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, que no sea fanmate, por favor. ¡Cuidado con Slug! Bueno, no es el mismo tono de lila, ¿no? Yo creo que tiramos más por un Piccolo, ¿no? Se va a venir un Namequiano, gente. Y ese Namequiano va a ser Piccolo. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. Tenemos estos chances, gente. Tenemos estas movidas para el personaje free to play que vamos a poder farmear a partir de el miércoles, ¿vale? Quiero mirar solamente por referencia al Android 18 para saber si vamos a tener respuesta mañana y saber si vamos a estar acertados o no. Porque yo creo que estamos en lo cierto, ¿vale? Uno de los personajes que hemos mencionado es seguro. 100%. Y la movida es que encaja bastante con el personaje que podría recibir ese equipamiento Zenkai, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. Y encaja bastante. Muchísimo, ¿no? Como ya sabéis, los equipamientos Zenkai siempre nos hacen esta pequeña pista. Nos dicen en plan de, hey, chavales, mira tal, pum, lo brillito, brillo, brilli, tal. Y se descubre cuál es el personaje, ¿no? Pues esta vez creo que lo han hecho un poquito diferente, la verdad. Esto fue el 31 de julio. Esto fue el 1 de agosto. Perfecto. Entonces, esto mañana vamos a tener respuesta y saber si estamos en lo cierto. Si es un Demon King Piccolo, si es un Piccolo, Demon King Piccolo modo joven, si es un Piccolo o si es un Slug. Pero yo creo que por ahí la movida está. Y esto. New Unique Equipment coming soon. Para cierto personaje. ¿Vale? Entonces, fijaos aquí, ¿ok? Podríamos tener Dragon Ball Saga, Dragon Ball Saga. Piccolo realmente puede ser de cualquier saga, incluso películas. Y aquí estamos hablando de películas, ¿ok? Pues, yo he dicho, es este man, Dragon Ball Saga, precisamente también, los hijos de Demon King Piccolo están por ahí. O este, que aparte de ser un Namekiano, o sea, un Namekiano, aparte de ser un, no sé, este man dice, es Peliculillas, ¿vale? Es Peliculillas. Entonces entraría con el fucking Slug, man. Y luego, pues aquí he encontrado este remix. Película, 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 Dragon Ball Saga. Yo, mírame. Es que, claro, el Piccolo puede ser de película también. ¡Man! Esta puede ser la movidita, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos sacar entre todos, gente. Yo voy a leer bastante, pero creo que estos puntitos y demás podrían ser... Es que estos puntitos es esto. Mira, fijaros, ¿eh? En planaros lo pongo en pantalla full para que lo veáis. Me quito de en medio y lo chequeáis, ¿vale? Pero a ver dónde está la cámara. Aquí, fuera. ¿Veis estos puntitos de aquí donde está el ratón? Aquí, estos puntos de aquí. Lo voy a poner más en zoom, en plan... Pero están por todos lados. Estos puntitos de aquí. Estas salpicaduras, por así decirlo. Esto está precisamente en el del Demon King Piccolo. Aquí está, mira. ¡Pum! Y salpicaduras por aquí y tal. Y no está en otras. Estas yo creo que podrían llegar a contar. Bueno, sí, podrían llegar a contar. Sí, en verdad las tienen. Bueno, me he echado un poco la olla, ¿no, gente? A lo mejor las ganas de querer saber qué es. Pero yo creo que hay chances, gente, de que tengamos películas o Dragon Ball Saga. Es más, yo lo reduzco todo a eso. No sé, movidita. Luego ya, fuera de eso, no nos han dicho absolutamente nada más, ¿vale? Esa es la única información que nos han dicho. Y nada. Cuidado con el Slug, ¿eh, man? Cuidado con el Slug. Que podría venir ahí... Y acabar sacando otro LF de Sound Family. O incluso Namekiano, ¿no? Porque al final Piccolo pelea también en esa pelea con Slug. O sea, que podría ser alguna cosita por el estilo. Yo me decanto más por esto, ¿vale? Yo me decanto muchísimo más por Demon King Piccolo. Y... Es que además encajaría. Personaje farmeable, Demon King Piccolo. Equipamiento Zenkai. Goku Chiquitín. ¿Vale? En plan de lo que hemos comentado aquí. Goku Chiquitín. Encajaría. Encajaría, ¿no? Y más que nada por los colores, ¿eh? Que esto es un Namekiano fijo. Hmm... Veremos qué es lo que pasa, ¿vale, gente? Veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, que sepáis que eso es lo próximo que está por venir en Dragon Ball Legends. Curioso cuanto menos. Dragon Ball Saga necesita un poquito más de respeto en este jogo. Porque al final, si nos fijamos, gente... Dragon Ball Saga... Bof... Dragon Ball Saga, ¿no? Etiquetas... No... Eh... Tal... Arco de Dragon Ball. Voy a poner hasta los giros, por si acaso. Esto es una saga, ¿sabes? 0 LFs. Un personaje free to play. Está cantado, ¿no, gente? Yo creo que... Yo creo que se viene Dragon Ball Saga. Dicho esto, chavales... Espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama. Y nos vemos, chavales, en la siguiente. Chao, chao. Chau.